Señoras y señores, déjenme contarle, sean bienvenidos al segundo video de el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca del tema de la migración y obviamente de otros temas que están pasando en México y alrededor del mundo, así que quédate conmigo porque ese tema va a estar muy bueno y recuerda también, hacemos otro video más noche, el video nocturno, así que no te puedes despegar, es sabadito señoras y señores, mañana, mañana, dan el grito, vamos a hablar también de eso, pues Andrés Manuel López Obrador reiteró la invitación. Pues bueno, señoras y señores, vamos a empezar a hablar del tema migratorio y es que la nueva política que Estados Unidos lanzó, ¿verdad? Hace un par de días que nosotros estuvimos comunicándoles en este canal, alarma a migrantes que esperan en la frontera mexicana, un nuevo nivel de desesperación se extendió entre las decenas de miles de migrantes, nos cuenta que esperan en la frontera mexicana para buscar refugio en los Estados Unidos, cuando la administración de Donald Trump comenzó a aplicar nuevas y radicales restricciones desde el pasado jueves sobre quien califica para el asilo político, y es que señoras y señores, este tema ya lo hablamos un poco más a profundidad en diferentes videos, yo les dije, vamos a hablar poquito a poquito en diferentes videos para que no se hagan muy largo los videos en cuestión de este tema. La cosa de señoras y señores, que Estados Unidos permitió que el gobierno de Donald Trump, pues pida políticas más, podemos decir duras, ¿verdad? Más severas en contra de la migración. Los migrantes no podrán pedir asilo político, ¿verdad? Si no pidieron pues la misma cosa en terceros países, es decir, los países por donde hayan pasado. La nueva política de Estados Unidos negará el asilo, así casi a todos los migrantes que llegan a la frontera sur, que no son de México y rechazarían al que pasara por otro país sin obtener el primero asilo allí. Y es que la cosa es que hay que ser claros, ninguno de los migrantes que está pidiendo asilo político en Estados Unidos en este momento han pedido asilo político ni en Guatemala ni en México. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues bueno, que muchos migrantes ya no van a solicitar el asilo a Estados Unidos, muchos van a ser rechazados, por lo tanto, señoras y señores, adivinen dónde se van a quedar los migrantes, efectivamente en México. Ellos no quieren regresar a sus países, claro está. Entonces, si no puedes entrar a Estados Unidos, si no puedes regresar a tu país, buscarás hacerlo de manera ilegal, entrar de manera ilegal a Estados Unidos o de plano quedarte en México como última posibilidad, como ¿ya qué? Pues ya me quedo en México porque Estados Unidos ha endurecido cada día que pasa más pues las cosas o las reglas para dar asilo a migrantes. Los más afectados son los centroamericanos, principalmente hondureños, guatemaltecos, nos dice la nota, que presentará a la mayoría de las personas arrestadas o destinadas en la frontera, pero también perjudica a africanos, haitianos y cubanos, obviamente, y obviamente perjudican más a los mexicanos porque es donde se van a quedar. ¿Qué es lo que pasa en la frontera? Pues bueno, que los albergues en estos momentos están a tope, señoras y señores, están llenos. Albergues a tope con cuatro mil migrantes, señala el director de la atención al migrante en Mexicali. Esto cabe destacar que es en Mexicali. La capacidad operativa de los albergues para migrantes de Mexicali está sobrepasada a un 50% ante la falta de recurso federal y el arribo de cuatro mil personas a sus instalaciones, revelaron autoridades del gobierno del estado. Y es que como en distintos videos yo te lo he presentado, planean abrir nuevos albergues, dos nuevos albergues por el momento, ¿no? Y uno de ellos pues sería en Mexicali. ¿Cuál es el problema? Que una, no han encontrado el lugar donde establecerlo porque vecinos al albergue, donde supuestamente se iba a establecer, que ya los han rechazado, si no me equivoco, dos veces o tres veces. El caso es que vecinos al albergue dijeron, ni el pastel, aquí no se pongan. ¿Por qué? Porque obviamente estamos preocupados por la seguridad de nosotros, la seguridad de la colonia, la seguridad de nuestros niños y niñas, debido no solamente a los migrantes, porque muchos van a decir, oye, es que los migrantes son delincuentes. No todos son delincuentes. Sí hay gente que entró en las caravanas que tenían obviamente antecedentes penales. Pero el problema no es que solamente están preocupados porque esté ahí el albergue, están preocupados por otros temas, como el de la salud. O sea, sabemos que en los albergues, la cuestión de salud no es buena, no hay atención médica, lo cual puede desatar en algún momento una enfermedad, una pandemia, algo que se les va a salir de las manos al gobierno mexicano y que como obviamente son personas que vienen de otro territorio, con otra cultura, de un lugar diferente al de nosotros hablando geográficamente, pues obviamente pueden traer un tipo de enfermedad, algún virus, es lo que el gobierno a veces no entiende. Y aunque se les ha tratado de dar atención médica, obviamente no es basta para tantos migrantes que entraron y que se encuentran en nuestro territorio en este momento. Si no hay atención ni para los mexicanos, ahora para los migrantes. El problema es que los vecinos están preocupados, uno, por la atención médica, dos, por la inseguridad que podría desatarse, ya que sabemos que los migrantes son víctimas potenciales para grupos delincuenciales, grupos de la delincuencia organizada, ya sea porque los quieren secuestrar, porque los quieren hacer tráfico de migrantes, porque los quieren reclutar para que entren a sus organizaciones delincuenciales y otros temas más. La cosa es que en este momento los albergues que están, están a su máxima capacidad, incluso rebasan la capacidad que tienen debido a que no hay ni la infraestructura, ni el recurso, ni el apoyo del gobierno. El gobierno ya no los está apoyando, es la verdad, y muchos de los albergues que están en este momento se están sosteniendo gracias pues a organizaciones civiles, gracias a la iglesia católica, que ha sido uno de los puntos más rígidos o duros, verdad, de esta migración. Bueno, ahí les dejo el tema, señoras y señores, en Mexicali están excedidos al 50% todos los albergues. Doni, señoras y señores, quiere bancalizar a migrantes. Bueno, esto en México, ya que la cifra de migrantes en México crece cada año, muchos de ellos se quedan a vivir en el país. Ojo, lo está diciendo una empresa, ¿eh? Porque muchos me dicen en la caja de los comentarios, es que tú estás equivocado, ellos no se quieren quedar a vivir en el país. Bueno, yo no lo digo yo ahora nada más de mi persona, lo dice una empresa. En busca de oportunidades de trabajo y negocios, para ello la compañía de origen chino, Doni, creó una tarjeta que les dé la posibilidad de acceder a un producto financiero. Se trata de un plástico con el que los migrantes pueden realizar depósitos, retiros, pagos, además de crearse un historial crediticio, para acceder a los servicios de banca comercial. Recordando que la compañía china aseguró que con su tarjeta permitirá hacer retiros en todos los cajeros ATM, en busca de convertirse en banco en los próximos cuatro años. Este banco, pues, ya está impulsando el hecho de que los migrantes tengan esta tarjeta y, pues, puedan tener acceso a pagos, retiros, depósitos, lo cual abriría una brecha para los migrantes que muchos de los mexicanos no queremos. ¿Cuál es la brecha que se abriría? Pues, el hecho de que se establezcan en nuestro país, que se queden a vivir y que sean ya parte de nuestra sociedad. Y el gobierno se va a hacer tontito, 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 no va a decir nada porque va a esperar a que el tema se nos olvide a los mexicanos. Recuerden lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hemos dicho en anteriores meses han ido pasando. Entonces, este es un punto muy fuerte, pues, ya buscan integrar a los migrantes a nuestra sociedad y, pues, darle este servicio que, pues, por ser ilegales no lo tienen, ¿verdad? Pero esta compañía china, pues, da esta opción para que ellos puedan, así, abrir una brecha para quedarse a vivir en México y ya con esto, pues, las compañías puedan contratarlos y hacerles depósito a esta tarjeta, ¿verdad? Aguas, hay que estar muy pendiente de este tema. Ya nos vamos, señores y señores, si no, antes recordarle, Andrés Manuel López Obrador, desde el día de ayer, ha reiterado una invitación para que todos, mañana domingo, a partir de las dieciséis horas, puedan ir a celebrar el grito, ¿verdad? El grito de independencia con toda la familia. El presidente reiteró que no habrá alcohol, nada de drogas y todo será en paz. Vamos a ver el día de lunes o el día igual de mañana, domingo, pero en la noche. Vamos a analizar un poco, ¿no? Lo que está pasando. Voy a ver si puedo hacerles una transmisión, porque la vez que pasada que hicimos una transmisión, pues, tuvimos problemas. No tengo el mejor internet del mundo, ni tampoco el mejor computador, por lo cual, obviamente, las transmisiones, pues, se me traban, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablar sobre este tema, qué es lo que pasó, el evento cómo fue, el día lunes también vamos a estar hablando un poco más acerca de lo, todo lo que suceda el día de mañana en cuanto al tema del grito de independencia. La ceremonia durará aproximadamente cuarenta y cinco minutos y se transmitirá en cadena nacional por radio y televisión el quince de septiembre. Pues bueno, señoras y señores, ahí está, el presidente recordó que los festejos iniciarán a partir de las dieciséis horas de este próximo domingo, cuando se presentarán treinta y dos grupos artísticos de cada uno de los estados del país. Después, ya durante la semana, vamos a estar viendo cuánto al final se gastó por esta celebración y vamos a hacer una comparativa entre este gobierno y sexenios pasados en cuanto a los gritos de independencia. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos platicado en este video y recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Nos vemos al ratito en la noche con el video nocturno y recuerda pues ser muy feliz y te envío un gran abrazo.